Estábamos viendo a ver otra obra, también estaba mi papá y en eso yo le digo, papá puedes ir por el programa de mano y nos trae un programa de mano que decía Radoska y yo le digo, papá ya puedes andar por el programa en serio y me dice, no, este es el que me dieron y yo, no, este no es y nosotros no, que embole, nos quedamos a ver esto porque obviamente sonaba como una cosa seria, algo rarísimo porque es un nombre realmente raro, es un nombre que no llama la atención ese es raro y nos quedamos y nos encantó y yo, acaba la obra y le digo, oye, si la hacemos y mi mamá como que hace tiempo que quería volver a las tablas y fue como que, para mí fue una señal y mi papá dijo, y con Pilar entonces fue como que los trenos miramos y fue como que hay que hacer esto Radoska es una señora serbia su nombre significa alegría ella es la protagonista pero está cuidada por dos técnicas chambonas y de repente hay un error, se comete un error gravísimo y estas técnicas tratan de salvar las cosas como sea pero se meten en problemas por ambiciosas porque el eslogan de la obra es ¿qué eres capaz de hacer para no perder tu trabajo? ¿hasta dónde eres capaz de llegar? y estas llegan a límites increíbles es una obra que Ivón tuvo la suerte de ver en Argentina pensó hacerla en Perú tuvo la buenísima idea de llamarme es una obra de humor negro absolutamente divertida es tan absurda que lo único que te queda es reírte nos equivocamos íbamos a ver otra cosa de repente estábamos sentados y yo veo el boleto es Radoska nos vamos y empezaba la obra que era el estreno de las argentinas allá y nos quedamos pegados nos reímos mucho y dije esta obra es muy original entonces termina la función y Lucía me dice ¿te puedes parar? la aprovecha Lucía me dice yo te la produzco mamá y Marcelo te veo con Pilar Brescia me dio una alegría llamé a Joaquín Vargas inmediatamente a ver si le provocaba feliz Pilar también aceptó porque somos amigos somos confiamos nos conocemos yo he leído el libreto después de haber dicho sí este ¿por qué dije sí sin leer? porque trabajar con Ivón es una relación muy estrecha nos liga una amistad de muchos años me habló del director me dijo que la dirigiría Joaquín Vargas y dije bueno es perfecto es Ivón es un excelente director Ivón dice que la obra es buenísima que la acaba de ver entonces dijimos sí son dos personas que no tienen una formación ética moral y que reaccionan simplemente para no perder un trabajo y van a hacer cualquier cosa para no perder el trabajo sin mirar las consecuencias que sus acciones llevan lo que pasa es que la obra está planteada de una forma tan inteligente que es muy divertido ver a estas dos mujeres desesperándose por cada situación extrema a que la vida les ha puesto hemos tenido las primeras funciones y han resultado muy graciosas muy bien aplaudidas y buenos comentarios así que estamos bien contentos en verdad estoy muy contenta siempre que vengo al teatro vengo como que con las emociones muy arriba el grupo con el que trabajo todos son increíbles la verdad que estoy muy contenta con esto es un buen texto es un buen guion y muy divertido o sea además de liberarnos un poco de la situación que estamos pasando divirtiéndonos eso es algo que no nos vamos a olvidar así nomás amigos de Mezzanine VIP por favor vengan esta es una pieza para olvidarnos de los problemas para reírnos estamos en el teatro Julieta hasta el día primero de mayo chau